Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, no sé por qué he dicho PC Video, esto es impresionante, estamos en el mapa de frontera, amigos Un gameplay que tenía bastantes ganas de hacer y sobre todo porque tenía ganas de jugar el R6, la verdad, llevo unos días sin jugar Y sin tramite, pues me han entrado ganas de jugar el R6 y digo, mira, va a caer un gameplay con este arma Con el peor su fusil en este caso, eh, de R6 para mi y para mucha gente, es un arma que pega muy poquito Y en este caso, como bien estáis viendo la miniatura en el título del vídeo, es la MPX de Valkyria y de Warden También la tiene Warden para la gente que no lo sepa, y este señor me acaba de dejar encerrado, perfecto Eh, también os digo, no voy a hacerle el feo y voy a chapar la puerta, como ha hecho él Más que nada para no ser una persona maleducada, ¿no? Hay que tener respeto ante todo, esto es impresionante Así que nada gente, como digo, un gameplay en mapa de frontera, modo de bombas como siempre Y nada, vamos allá, let's go Venga va, vamos a ver que podemos hacer, tengo cámaras puestas, aunque las cámaras que he puesto muy XD, la verdad Tampoco me has mirado muchísimo, no me voy a meter ¿Qué están cruzando por la tarde? A ver, hablando un poquito de la MPX, si queréis que os hable Es un arma que tiene muy poquito daño, que pega muy poco, que pega muy poco, como digo Mmm, a ver, se le hace bastante matar a una persona con blindaje tocho, tipo con un, tipo, Rook Dog Y ya os digo que es bastante complicado si no lo metes en la cabeza, ¿no? Tipo, pero eso con cualquier arma, una pistola le metes un tiro en la cabeza a un pavo y lo matas igualmente Entonces, claro, eh... Un arma que pega bastante, bastante poco, la verdad, hostia, que interroga, de puta madre Vamos para allá Vamos de muerto Le voy a salir a estos Uff, casi le doy, bro Esto está abierto, vamos a holdear aquí Pues ya os pensáis que me vienen ¿Va a venir alguien por aquí? No, está aguantando el pavo Es que ahora con el tema del spam pick No le puede salir porque es que literalmente te dispoteas en medio segundo o un segundo Entonces, claro Bastante XD, ¿no? A ver No, no voy a venir por aquí el pavo Pero sí que está aguantando allí Cosa que literalmente se va a tirar prácticamente casi toda la ronda, ¿no? Aguantando ahí, haciendo prefer a que alguien le pique en la puerta principal Lo peor de todo es que ahora si se lleva una kill porque le ha piqueado una persona en la puerta principal Va a estar aguantando aún más Entonces, si le piquean o le siguen dando bola, ese señor se va a quedar ahí Están jugando una partida rápida, para la gente que no lo sepa Y nada, eso, vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, como digo, la MPX es un subfusil que pega muy poquito, ¿vale? Y sobre todo a blindajes así, tochos tipo Doc Rook No pega mucho, la verdad A un... bueno, si le metes en cabeza así, pero... Como digo, se complica Este señor se va a quedar aquí toda la ronda, ¿en serio? No me parto la polla, la verdad Vale, el último está aquí arriba Uh, aquí hay un agujero He hecho todo para mí Aunque va a bajar el pavo por mi derecho, se me va a matar, ¿a qué sé? Vale, está por atrás Está en baño, ¿no? Uh Me va a piquear, no creo que abra De hecho no puede abrir, creo que hay bandits Está encuadrado Muerto Nice A ver, como digo, esta MPX A ver, es que esta MPX, este arma Están en operadores que encima se utilizan bastante Bueno, en operadores Está en un operador en concreto que es Valkyria Que se utiliza bastante Porque como bien he dicho antes Este subfusil también está en... En Warden Pero lógicamente Warden no se utiliza, ya me entendéis, ¿no? Aunque ahora lo vamos a utilizar Simplemente por cambiar de personaje Para que veáis que la tiene y demás Warden también la tiene, ¿vale? Pero lógicamente se utiliza más con Valkyria Porque es un personaje que se utiliza más Eh, más Como digo, sin más Eh, así que eso Realmente, a ver Que la tenga Warden Pues lógicamente no afecta mucho Pero que la tenga Valkyria Pues bueno Sí que es cierto que Este arma aflojea muchísimo Yo ya lo he dicho varias veces Que este arma para mí La deberían de bucear un poquito en el daño Que la suban un poquito Que tampoco sea nada exagerado Pero sí que es cierto que la suban un poquito Porque yo creo que el daño que tiene Eh, no es el que debería de tener, tío Es lo que te digo No pega prácticamente nada el arma Sí que es cierto que tiene una buena cabencia y demás Pero no, no sé, tío No termina de hacer buen daño este arma Y sobre todo a blindajes así Tachos Tarda bastante en matar al pecho Lógicamente todo esto me estoy refiriendo al pecho ¿Vale? Porque como digo Porque como digo en cabeza Es un tiro Es un tiro con una pistola Es un tiro con lo que sea Y lo matas ¿Vale? Pero claro Es lo que te digo Realmente es que En un uno para uno Este arma se le complica muchísimo al pecho ¿No? Como digo Comparándolo Comparándolo con cualquier arma ¿Sabes? Comparándola con cualquier arma Con cualquier subfusil Se le complica muchísimo Ahora un uno para uno Más que nada por eso mismo ¿No? Por el tema del daño que tiene Dejadme Bueno es que sabéis Sabéis que va a pasar Y sabéis lo que os pasa Muchos de vosotros Tipo que utilizáis mucho Valkyria Y claro ¿Qué pasa? Os tenéis que adaptar al arma Realmente ¿Sabes? Entonces claro Sin más Tipo Pablo me gusta el arma Porque yo que sé Pablo pues a mi me gusta el arma A ver Te gusta el arma Porque la tiene uno De tus operadores favoritos Y te tienes que adaptar Y jugar con ella Si o si ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a lo que me refiero Con todo esto Es que si vosotros Tuvieses otro arma De frente Tipo de delante ¿Cuál preferíais? ¿La MPX? Otro arma Porque es que literalmente Vamos Si le dijeron la MPX Literalmente me queréis tocar la polla Sin más Hostia ¿Sabes? Porque es que literalmente Yo creo que a nadie ¿Qué tengo? ¿Un pavo o qué? No, no Vale Yo creo que a nadie realmente Le gusta este arma Tipo No sé Para el tema de un uno para uno Lo que sea ¿Sabes? Yo creo que es de las peores Por no decir la peor ¿Me la has matado a mi colega? Impresionante Pero bueno Eso La verdad Quería comentar un poco Hablar un poco Del arma en sí Y mientras Un poco jugar Porque también me apetecía Jugar una partida así y tal ¿Un pavo aquí arriba? ¿Tengo un pavo aquí arriba? No No, ¿verdad? No, no tengo la que abrir ahí arriba Entonces eso, ¿no? Digo ¿De qué podemos hablar? Pues bueno Del chufusil, ¿no? El peor chufusil Eso es un pavo, ¿no? Me la pegó Me la pegó bien pegada La verdad Toma Bueno, bueno, bueno Y eso Simplemente quería Bueno Quería un poquito Jugar al Xbox 6 Y digo ¿De qué podemos hablar? Pues mira Pues hablamos de la MPX Que encima Es un vídeo que tenía ganas De hacer ya Desde hace tiempo Y yo pues Me lo saco ahora Me saco un gameplay Bastante, bastante guapo Y nada Vamos a ir con la ronda de ataque Vamos a ver qué tal Y nada Eso, chavales Dejadme abajo Que pensáis Pero bueno Va a estar el típico Pablo Eres retrasado A mí me gusta Y es el mejor arma del juego Bueno Si a ti te gusta Perfecto Quiero decir A mí me parece Una puta mierda de arma ¿Sabes? Sin más Entonces, claro A ver Para gustos colores, ¿no? Pero yo creo que es indefendible Este arma No, Pablo Es que a ver A cabeza Yo voy solo a cabeza Y funciona A ver Tú vas solo a cabeza Y funciona cualquier arma Quiero decir Funciona Hasta la pipa Más bala del juego ¿Sabes? Estoy hablando De ir a pecho De ir a cuerpo Sobre todo Pues comparándolo Con otras armas O comparándolo Mejor dicho Con otras armas Con otros fusiles Con otros fusiles Que tenemos a día de hoy En el juego, ¿no? Y como digo Yo no creo que Que tenga nada Que comparar Bueno, puedes comparar Por el tema Del retroceso Que tiene No tiene retroceso Es un láser Eso sí Bueno Si no quieres comparar Con eso Tiene buena cadencia El tiempo de recarga Es bueno Pero El daño no tiene ¿Sabes? El daño no tiene No tiene prácticamente daño Como digo Y yo creo que cualquier Su fusil es mejor que este 100% Vamos Así que nada Vale, están en la parte De archivos Yo creo que voy a subir Por aquí arriba Sí, yo creo que voy a ir Para fuente Voy a abrirle Voy a abrirle la trampilla Y voy a estar dando Un poquito el por saco Por arriba Yo creo Sí, sí, sí Vale, tenemos una persona Arriba De hecho hace Spampick Que es el mozo Vamos a ver si se la pueden Enchufar Aunque no tengo La 2.0 No sé por qué Bueno He disparado un poquito Más arriba La verdad Soy malísimo Perdonarme No me tiene ángulo No No, no me tiene ángulo Vale, tenemos una persona Arriba Vamos a ir Yo creo a matarla Hostia Estoy haciendo Rapple aquí Donde no había Voy a ir con la as De una De una El mozo está arriba Así que cojo con él Está ahí amiga Pero mátalo Por Dios Impresionante Se nos acaba de escapar A un pavo Que literalmente Estaba en rueda Que yo le voy a Hostia No tengo cremos Fuck Que tengo este señor aquí Que literalmente Tengo a este señor aquí Es que literalmente Mira Voy a dejar de apuntar Y va a pusear Ya te lo digo Ah, que no está La trampilla abierta O qué pasa Yo entro No está la trampilla abierta Hermano Esto es como Me dejas una tarda Vale, perfecto Yo me la como Tranquilamente La verdad Si me la regalas Perfecto Vale Vamos a tener Un pavo atrás Que es el Ah no Ya está muerta Creo Bueno Perfecto Chavales Pues bueno Espero que os haya gustado Este gameplay Un poquito hablando La verdad Espero que os haya molado Como digo Ya sabéis que Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo gameplay Amigos Bueno En el próximo vídeo A lo mejor es un gameplay A lo mejor no estoy relacionando Yo ya no lo sé Ni lo que voy a subir Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos Chao Adiós Adiós